Música Esta tarde la lección sobre familia me ha resultado sumamente interesante porque se ha puesto encima de la mesa, se ha puesto de relieve en qué medida, a pesar de la competencia exclusiva de los Estados en materia de políticas familiares, en qué medida la Unión Europea y la construcción de Europa y libertades tan esenciales dentro de Europa como la libre circulación de personas y elección de residencia están condicionadas por las políticas familiares diversas. Y también ha puesto de relieve, y creo que es una buena noticia, los avances que en algunos ámbitos la Unión Europea está realizando en materia de política familiar en algunos aspectos concretos, pero significativos. Se hablaba de conciliación de la vía laboral y familia, se hablaba de protección a la infancia y de otros ámbitos bastante relevantes. Hemos luego una conferencia muy interesante en la que el señor Brombo nos ha explicado que, a pesar de que aparentemente la Unión Europea no tiene competencias en materia de familia, sin embargo sí que hay vías para introducir el tema. Y una vía muy interesante que ha comentado, y a mí me parece que tiene mucho que ver con la orientación familiar, lo que hace la IFPD, es la vía de la conciliación familia-trabajo. En la conciliación familia-trabajo se pone el acento muchas veces solo en el ámbito de la empresa, y me parece que a través del organismo en el que está el señor Brombo se puede introducir también el apoyo a la familia, porque desde la IFPD siempre hemos sostenido que no se trata solo de liberar tiempo a los trabajadores, sino de fortalecer la familia, porque liberar tiempo para ir a un entorno que no es amable, que no es atractivo, al final estamos liberando tiempo para ellos mismos o para acabar de destruir su familia. Entonces, en los dos polos de la relación, empresa-familia, nos parece que la familia está más desatendida. Y por esta vía nos parece que la Unión Europea, tal como ha comentado el señor Brombo, pues tiene allí un trabajo que hace. Ha quedado claro que existe una voluntad de subir el perfil de la presencia de la familia en los órganos políticos de la Unión Europea. Ha quedado también claro que la mayor parte de los aspectos que se tocan tienen que ver con los adultos en la familia, muy pocos de ellos con los niños en la familia. Los niños son tratados generalmente como riesgo de pobreza o de exclusión, pero no se les pone en un nivel de presencia. Por otro lado, la mayor parte de las decisiones concretas están pendientes de análisis de propuestas. Yo creo que habría que conseguir llegar a puntos más concretos donde se pueda presentar ante los ciudadanos resultados en términos de promover la presencia de la familia en los niveles de influencia. Muchas prácticas, pragmáticas. Esto me ha gustado mucho también. No ideológicas, pero yo puedo mirar un poco desde el pasado ya. Hemos tenido contactos con la Comisión Europea hace años y han dado muchos pasos al lado. Es un placer de escuchar cosas nuevas, las ideas y saber que la Unión Europea nos apoya y que estamos muy motivados. Es un lujo asistir a una conferencia así con una visión europea, globalizada y hacer reflexiones y pensar sobre lo que realmente y dónde está la familia en estos momentos. Son momentos buenos para resaltar el papel y el apoyo de la familia en circunstancias duras como son las que nos toca vivir ahora.